No tengo lugar, no tengo paisaje y aún menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en Alamor, nací en Alamor No tengo lugar, no tengo paisaje Y aunque no tengo patria Nací en Alamor, nací en Alamor Ay, cuando canta y con tu olor Ay, nuestras mujeres te hechizan Ay, ay... 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 No tengo paisada, no tengo patria Nace en el amor, nace en el amor Nace en el amor, nace en el amor